Producto del paso de la onda tropical número 13, ya se han empezado a registrar aguaceros intensos con tormenta eléctrica en varios sectores del país, entre ellos en el cantón de Cotobrús y la parte limítrofe con Panamá. El paso de la onda tropical número 13 sobre nuestro país ha dejado lluvias de diferente intensidad en varias partes del territorio nacional. Se nos han reportado lluvias y aguaceros muy fuertes con tormenta eléctrica en la parte oeste del Valle Central, así como en la parte sur de nuestro país, principalmente hacia la zona de Cotobrús y hacia la parte cercana a la frontera con Panamá. Es muy importante recordarle a las personas que habitan en zonas de alto riesgo estar especialmente atentos a las condiciones del tiempo e igualmente recordarle a la población que nos encontramos en alerta verde en todo el país, precisamente por las condiciones inestables que se han venido presentando desde hace varios días sobre el territorio nacional. Según el informe del Instituto Meteorológico Nacional, esta condición se mantendrá por lo que resta de la tarde, principalmente a lo largo de la costa del Pacífico. La comisión le recuerda a la población mantenerse vigilantes del entorno en donde habita, informarse por medios oficiales y en caso de una emergencia llamar al sistema 911.